Y vamos a comenzar entonces la recorrida del día de hoy. Patricia, bienvenida a Paralelo 31. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué tal? Bienvenidos ustedes a nuestra ciudad. Bueno, contanos un poco, a ver por dónde conviene comenzar para conocer un poco acerca de la historia y bueno, de todo lo que tiene para ofrecer esta hermosa ciudad de diamante aquí junto al río Paraná. Bueno, en un principio estamos ubicados en la plaza principal donde tenemos los edificios más antiguos y principales de diamante. Tenemos la municipalidad, tenemos la iglesia, tenemos también una importante casa que ahora pertenece al Iose, que era de una familia importante de diamante, la familia Revelo. Después tenemos el Club Náutico, la sede del Club Náutico, una sala de juegos. Seguimos con la casa de Pujato, el general Pujato. También una familia muy importante de diamante que tuvo una participación destacada en la Antártida. En la esquina se encuentra el Banco Nación. Fue la primer sede del Banco Nación en Entre Ríos, antes que en Paraná. Por la importancia, sobre todo, que tenía diamante en ese momento por el puerto. El puerto de Ultramar, que desde el año 1848 es un puerto que se utiliza, es un puerto natural. Tuvimos que ha sido desde sus orígenes, ¿no? Muy, pero muy importante y bueno, la arquitectura de alguna manera lo está reflejando, ¿no? Y sí, la importancia se ha le dado por el lugar geográfico que ha ocupado, ya que era un cruce obligado de las tropas y un mirador frente al ataque de los realistas sobre el río Paraná. Entonces, es un lugar estratégicamente histórico, ya que desde 1812 han pasado las tropas a través de las islas. Ustedes saben que acá comienza lo que es el delta del río Paraná. Entonces, hay muchísimas islas y era el cruce obligado de las tropas para poder llegar a Buenos Aires. ¿Hay alguna tendencia por ahí en la arquitectura o es todo muy ecléctico como en el resto de la provincia? Es muy ecléctico porque hay muchos, muchos estilos. Porque nuestra provincia ha sido cuna de innumerables culturas. Nosotros acá tenemos alemanes del Volga, italianos, españoles, libaneses, suizos, franceses. Y cada uno ha puesto algo en lo que hoy vemos. Se nota, como hoy decías, que el puerto y el río han tenido gran importancia. Porque esta plaza no está lejos del río, es más desde la esquina. Ya vemos la inmensidad del Paraná que, por supuesto, le da ese marco característico también con sus barrancas, ¿no? Sí, acá en Diamante, ustedes han visto que es muy irregular. En cualquier esquina es un buen mirador. O sea, nosotros observamos para el oeste y ya estamos viendo al río Paraná. En cualquier esquina o en cualquier ventana que tengamos desde nuestra casa, lo estamos viendo al río. Nosotros estamos a 80 metros sobre el nivel del río. Eso hace que nosotros tengamos un paisaje excelente desde donde estemos. Bueno, acá junto al río estamos observando el Cristo Pescador, que es una escultura de 12 metros. Se construye por la iniciativa de la hermana Miriam, que es misionera sierva del Espíritu Santo. ¿Quién fue el escultor que lo realizó? Realmente, además de las dimensiones, tenemos que destacar la belleza que tiene la escultura en sí, ¿no? Bueno, es un destacado escultor, Andrés Midway, que es santafesino, pero afincado en Concepción del Uruguay. También tiene otras realizaciones, como el sembrador en Villa Elisa. La hermana Miriam lo contactó y, bueno, a través de la financiación de la municipalidad y del pueblo también de Diamante, se llevó a cabo en ocho meses esta imponente escultura. Y está, por supuesto, muy junto al río, sobre la barranca. Bueno, admirando todo este paisaje que mencionábamos hace un ratito nada más, que es imponente, ¿no? Los que venimos de la costa del río Uruguay, que tenemos un paisaje tan distinto, realmente nos impacta mucho. Claro, muy diferente. Nosotros tenemos un río muy caudaloso, de grandes dimensiones. Ustedes tienen un río también con otras características, muy importante, pero diferente. Ustedes tienen más playa, más arena, el nuestro es barrancoso, trae mucho sedimentación, por eso de la formación del delta. O sea, nosotros de acá podemos observar una cantidad enorme de islas. Y, bueno, desde acá hasta Buenos Aires, ¿no? Todo el delta del río Paraná. Y este es uno de los puntos panorámicos, pero igualmente decíamos, ¿no? Casi todas las calles que convergen aquí junto al río son un balcón ideal para observar este fenómeno, ¿no? Este sitio biológico tan importante, ¿no? Las islas con toda su diversidad. Bueno, acá yo les había comentado que era un paso obligado. Se lo denominó Punta Gorda, luego Punta Gorda del Diamante. El origen del nombre sería por los primeros exploradores que venían remontando el río Paraná. Veían esta inmensa punta dentro del mismo río. ¿Qué tenemos? Al norte tenemos el arroyo La Ensenada y en el sur tenemos La Azotea, que es donde se encuentra el Parque Nacional. Entonces era como una enorme punta dentro del río. Al estar las barrancas de unos 80 metros más o menos, reflejan el agua, el sol y lo veían como un gran diamante. Por eso el nombre de diamante. Punta Gorda del Diamante fue la primera nominación que tuvo. ¡Gracias!